De las puertas de aquel bar a las puertas de un local prestado Un sueño por estrenar, cuantas ganas de tocar lo teníamos claro Diez años después de currar empezaron a sonar los versos De una forma singular intentamos conjugar cinco espíritus dispersos Uh, dispersos Uh, dispersos Uh, dispersos A lomos de remolques, de tarimas, de suelos mojados Cualquier rincón nos valía y nos vale si es como escenario Aceptando los envites que nos lanza el destino No hemos fallado una vez a nuestra cita contigo Uh, contigo Aprendiendo a distinguir lo que de verdad importa Lo que nos trajo hasta aquí de un trago Nada ha tocado a su fin Aún queda cuerda de sobrar Mientras tiembla el corazón, mientras haya sentimiento No faltará una canción que nos empuje a seguir ¿Para qué? Las primeras grabaciones y los concursos Las ofertas de radio Cuando veíamos un duro Ya estaba bien gastado Pronto supimos que en este probablemente no iba a ser buen negocio Que el querer y el poder no suelen ser buenos socios Uh, buenos socios De muchos se quedaron Nosotros resistimos Para cada concierto una nueva canción Más de veinte años de un tiempo peregrino Y mayoría de edad escalera de color De las puertas de aquel bar A las puertas de un local Prestador Muchas gracias